Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 1 de enero de 2023. Tema Dios. Texto de oro, Génesis. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Lectura alternada, Salmos, Ezequiel y Ezequiel. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuelveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Hazme oír gozo y alegría. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros vuestro Dios. Lección sermón, leeré de la Biblia Mateo Para Dios todo es posible Éxodo Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abram, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntarán cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Levítico Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Jeremías Las palabras de Jeremías Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formases en el vientre te conocí, Y antes que nacieses te santifiqué, Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová, He aquí, no sé hablar, Porque soy niño. Y me dijo Jehová, No digas, soy un niño, Porque a todo lo que te envíe, Irás tú, Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, Porque contigo estoy para librarte, Dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, Y tocó mi boca, Y me dijo Jehová, He aquí, He puesto mis palabras en tu boca, Mira, Que te he puesto en este día Sobre naciones y sobre reinos, Para arrancar y para destruir, Para arruinar y para derribar, Para edificar y para plantar. Tú, pues, Ciñe tus lomos, Levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, Pero no te vencerán, Porque yo estoy contigo, Dice Jehová, Para librarte. Mateo. Y Jesús, Después que fue bautizado, Subió luego del agua, Y he aquí, Los cielos le fueron abiertos, Y vio al Espíritu de Dios, Que descendía como paloma, Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, En quien tengo complacencia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Preguntó a sus discípulos, Diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, Ellos dijeron, Unos Juan el Bautista, Otros Elías, Y otros Jeremías, O alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, Hijo de Jonás, Porque no te lo reveló carne ni sangre, Sino mi Padre, Que está en los cielos. Juan Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿A dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, No me puedes seguir ahora, Mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿Por qué no te puedo seguir ahora? No se turbe vuestro corazón, Creéis en Dios, Creed también en mí. Vendré otra vez, Y os tomaré a mí mismo, Para que donde yo estoy, Vosotros también estéis, Y sabéis a dónde voy, Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, No sabemos a dónde vas, ¿Cómo, pues, Podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, Y la verdad, Y la vida. Nadie viene al Padre, Si no por mí, Si me conocieseis, También a mi Padre conoceríais, Y desde ahora le conocéis, Y le habéis visto. Mateo, Mateo, Por tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones, Bautizándolos, Bautizándolos en el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, Y he aquí, Yo estoy con vosotros, Todos los días, Hasta el fin del mundo. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. Dios, el gran yo soy, El que todo lo sabe, Que todo lo ve, Que es todo acción, Todo sabiduría, Todo amor, Y que es eterno, Principio, Mente, Alma, Espíritu, Vida, Verdad, Amor, Toda sustancia, Inteligencia. El Espíritu dice, El hombre, Cuyos sentidos son espirituales, Es mi semejanza. Él refleja la comprensión infinita, Porque yo soy la infinitud, La hermosura de la santidad, La perfección del ser, La gloria imperecedera, Todas son mías, Porque yo soy Dios. Yo doy inmortalidad al hombre, Yo doy inmortalidad al hombre, Porque yo soy verdad, Incluyo e imparto toda felicidad, Porque yo soy amor, Doy vida, Sin comienzo ni fin, Porque yo soy vida, Soy supremo, Y lo doy todo, Porque yo soy mente, Soy la sustancia de todo, Porque yo soy, El que soy, La mente es el yo soy, O la infinitud, La mente nunca entra en lo finito, La inteligencia, Nunca entra en la no inteligencia, O materia, El bien nunca entra en el mal, Lo ilimitado en lo limitado, Lo eterno en lo temporal, Ni lo inmortal en la mortalidad, El ego divino, O la individualidad divina, Es reflejado en toda individualidad espiritual, Desde lo infinitesimal, Hasta lo infinito, El hombre inmortal, Era y es, La imagen o idea de Dios, O sea, La expresión infinita, De la mente infinita, Y el hombre inmortal, Es coexistente, Y co-eterno, Con esa mente, Siempre ha estado, En la mente eterna, Dios, Pero la mente infinita, Nunca puede estar en el hombre, Sino, Que es reflejada por el hombre, La conciencia, Y la individualidad, Del hombre espiritual, Son reflejos de Dios, Son las emanaciones de él, Que es vida, Verdad y amor, El hombre inmortal, No es, Ni fue jamás material, Sino siempre, Espiritual, Y eterno, Dios, El principio divino del hombre, Y el hombre, A semejanza de Dios, Son inseparables, Armoniosos, Y eternos, El maestro, Nadie viene al Padre, El principio divino del ser, Sino por mí, El Cristo, La vida, La verdad, El amor, Pues Cristo dice, Yo soy el camino, Desde el comienzo hasta el fin, La causalidad física, Fue rechazada por ese hombre original, Jesús, Él sabía, Que el principio divino, El amor, Crea y gobierna todo, Lo que es real, En la lengua sajona, Como en otra veinte lenguas, El término bien, Se usa para denominar a Dios, Las escrituras declaran, Que todo lo que Dios ha hecho, Es bueno, Semejante a él, Bueno en principio y en idea, Por lo tanto, El universo espiritual, Es bueno, Y refleja a Dios, Como él es, Los pensamientos de Dios, Son perfectos y eternos, Son sustancia y vida, Los pensamientos materiales y temporales, Son humanos, Y entrañan error, Y puesto que Dios, El espíritu, Es la causa única, Carecen de causa divina, Lo temporal y lo material, No son, pues, Creaciones del espíritu, No son, sino, Las contrahechuras de lo espiritual, Y lo eterno, Los pensamientos transitorios, Son los antípodas de la verdad eterna, Aunque, Por la suposición de cualidades opuestas, También el error, Tiene que decir, Soy verdadero, Mas por decir eso, El error, La mentira, Se destruye, Jesús, Jesús estableció su iglesia, Y mantuvo su misión, Sobre la base espiritual, De la curación, Mediante el Cristo, No pretendió tener, Inteligencia, Acción, Ni vida, Separadas de Dios, Él recurrió a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres, Que es el hijo del hombre? Esto es, ¿Quién, O qué es, Lo que así se identifica, Con la expulsión de los demonios, Y la curación de los enfermos? Los discípulos comprendieron a su maestro, Mejor que otros, Pero no comprendieron todo lo que dijo, E hizo, O no le hubieran interrogado tantas veces, Jesús pacientemente, Persistió en enseñar y demostrar, La verdad del ser, Sus discípulos, Vieron ese poder de la verdad, Sanar a los enfermos, Echar fuera el mal, Y resucitar a los muertos, Pero la finalidad, De esa maravillosa obra, No fue espiritualmente comprendida, Ni siquiera por ellos, Hasta después, De la crucifixión, Cuando su inmaculado maestro, Se presentó ante ellos, Vencedor de la enfermedad, Del pecado, De la dolencia, De la muerte, Y de la tumba, Anhelando que se le comprendiera, El maestro reiteró la pregunta, ¿Y vosotros, Quién decís que soy yo? La reiteración de esa pregunta, Quería decir, ¿Quién o qué, Es lo que puede hacer esta obra, Tan misteriosa, Para la mente popular? Con su impetuosidad acostumbrada, Simón contestó por sus hermanos, Y su respuesta, Expuso una gran verdad, Tú eres el Cristo, El Hijo del Dios viviente, Esto es, El Mesías, Es lo que has dado a conocer, Cristo, El Espíritu de Dios, De la verdad, La vida, Y el amor, Que curan mentalmente, Ahora le era evidente a Pedro, Que la vida, La verdad, Y el amor divinos, Y no una persona humana, Era el sanador de los enfermos, Y una roca, Una base firme, En el reino de la armonía, Sobre esa base, Espiritualmente científica, Jesús explicaba sus curaciones, Las cuales parecían milagrosas a los profanos, Demostró que las enfermedades, No eran expulsadas por la corporalidad, La materia médica, Ni por la higiene, Sino por el Espíritu divino, Que expulsaba los errores, De la mente mortal, La supremacía del Espíritu, Era la base, Sobre la cual, Jesús se edificaba, A través de todas las generaciones, Tanto antes como después de la era cristiana, El Cristo, Como idea espiritual, Reflejo de Dios, Ha venido con cierta medida, De poder y gracia, A todos los que estaban preparados, Para recibir al Cristo, La verdad, A Abraham, Jacob, Moisés y los profetas, Captaron gloriosas vislumbres, Del Mesías o Cristo, Que bautizaron a esos videntes, Con la naturaleza divina, La esencia del amor, La imagen divina, La imagen divina, Idea divina, O Cristo, Era, Es, Y siempre será inseparable, Del principio divino, Dios. Jesús se refirió a esa unidad, De su identidad espiritual, Así, Antes que Abraham fuese, Yo soy, Yo y el Padre, Uno somos, El Padre, Mayores que yo, El Espíritu único, Incluye, Todas las identidades, El hombre jamás es Dios, Pero el hombre espiritual, Creado a semejanza de Dios, Refleja a Dios, En ese reflejo científico, El Ego y el Padre, Son inseparables, Porque Dios es infinito, Todo poder, Todo vida, Verdad, Amor, Está por encima de todo, Y es todo, Los deberes diarios, Por Mary Baker Eddy Oración diaria, Será deber de cada miembro de la iglesia, Orar diariamente, Venga a tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos, De toda la humanidad, Y la gobierne, Una regla, Para móviles y actos, Ni la animosidad, Ni el mero afecto personal, Deben impulsar los móviles o actos, De los miembros, De la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico cristiano, Refleja la dulce amenidad del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar diariamente, Para ser liberados, De todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber de todo miembro de esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión mental agresiva, Y no dejarse inducir, A olvido o negligencia, En cuanto a su deber para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por su sobra será juzgado, Y justificado, O condenado, Prestar atención, Para los científicos cristianos, Ver ciencia y salud, Página 442, Renglón 30, Y prestarle atención diaria a ello, Científicos cristianos, Sed una ley para con vosotros mismos, Que la mala práctica mental, No puede dañaros, Ni dañaros,